Apunta a la siguiente receta. 240 kilos de combustibles, 22 kilos de productos químicos y 1.500 litros de agua. ¿Sabes para qué son necesarios? Fíjate bien. 240 kilos de combustible, 22 kilos de productos químicos y 1.500 litros de agua constituyen los recursos necesarios para la fabricación de un solo ordenador de mesa, casi la misma cantidad de los recursos que serían requeridos para la fabricación de un automóvil. ¿Te atreves a multiplicar esa cifra por los millones de dispositivos TIC en uso y ya desechados que existen? Sería una operación compleja, ¿verdad? La industria de la electrónica tiene una buena imagen a ojos del público, sin embargo, si la estudiamos con mayor detenimiento, podremos comprobar que esta industria relativamente joven tiene poco respeto por los recursos, tanto humanos como naturales y presta toda su atención a la búsqueda de oportunidades de mercado que le permiten aumentar sus beneficios económicos. Una vez que se extraen las materias primas necesarias, tal y como repasamos en el módulo 1, se procede a la manufacturación de los dispositivos TIC, un proceso complejo e ilusivo tanto para el medioambiente como para los seres humanos cuando no es realizado en condiciones adecuadas, tal y como aprenderás en esta segunda parte del curso. Como ves, en este MOOC estaremos intentando desmontar algunos mitos generalizados sobre los dispositivos TIC y uno de los más extendidos es la creencia popular respecto a la inocuidad y seguridad de esta tecnología. Según algunos investigadores, la creencia y la inocuidad de la tecnología se remonta a los albores de la industria de semiconductores en la década de 1970. Fue entonces cuando en Santa Clara, una región localizada en California, Estados Unidos, y que destaca por su dedicación a la agricultura y su producción de fruta, se convirtió en Silicon Valley, antiguo epicentro de la manufacturación de aparatos electrónicos. La industria electrónica se enorgullecía entonces de ser artífice de una producción limpia. Prueba de ello era la ausencia de columnas de humo que delataran la manufacturación. Sin embargo, la Agencia de Protección Medioambiental norteamericana declaró posteriormente dicha zona como terreno contaminado debido a la acumulación de sustancias tóxicas en el suelo. En suma, Silicon Valley es una de las partes con mayor evolución en los Estados Unidos desde que los fabricantes de chips contaminaron sus aguas subterráneas en la década de 1980, además de los muchos fallecidos y enfermos que dejó esta industria, como recoge el documental Death by Design. La manufacturación de los componentes semiconductores, como memorias, procesadores y otros componentes en los aparatos electrónicos, se basa en uno de los procesos más complejos que el ser humano ha desarrollado. Más de 400 productos químicos son utilizados en la manufacturación de semiconductores. Por otro lado, en torno al 10% de los productos químicos conocidos utilizados en dicha manufacturación contienen carcinógenos, tales como ácido sulfúrico, catedol y naftalina. ¿Dónde se producen los dispositivos? La gran cantidad de toneladas de agua, químicos y combustibles de los componentes y dispositivos electrónicos es procesada en refinerías y fundiciones antes de llegar a las empresas que elabora los componentes tecnológicos básicos, chips, placas base, condensadores, y de ahí a las empresas manufactureras que ensamblan los aparatos. Unido a esto, la mayor complejidad de los dispositivos produce que la demanda de energía necesaria para su producción sea mayor, lo que supone un intenso uso de combustibles fósiles altamente contaminantes. Veamos algunos ejemplos del extraordinario consumo energético de la fase de producción. Únicamente la manufacturación de un teléfono inteligente constituye el 75% del total de las emisiones de CO2 del dispositivo desde su fabricación hasta el final de su vida útil. Desde 2007 se han utilizado más de 958 teravatios hora para fabricar teléfonos inteligentes, que es casi lo mismo que el suministro eléctrico de un año para la India. Asimismo, una instalación estándar dedicada a la fabricación de semiconductores utiliza en torno a 15 millones de litros de agua al día, generando aguas residuales que contienen metales pesados y disolventes tóxicos. Además, su uso de energía es el equivalente al demandado por 50.000 hogares, mientras que las plantas de fabricación de semiconductores más extensas, pueden necesitar tanta energía como una refinería o una fábrica de coches. Impresionante, ¿verdad? ¿Qué sucede con los trabajadores y trabajadoras? En efecto, otro de los grandes problemas vinculados con la manufacturación de los dispositivos TIC está relacionado con las condiciones laborales que rigen en la producción. Seguro que has leído en prensa o en televisión alguna que otra noticia relacionada con esta importante cuestión. Qt Electronics es una red internacional compuesta, entre otros, por organizaciones no gubernamentales, activistas e investigadores dedicadas a promover el respeto a los derechos humanos y la sostenibilidad en la industria de la electrónica. Pues bien, Qt Electronics ha denunciado repetidas veces la vulneración de derechos laborales en las empresas manufactureras de dispositivos electrónicos. Estas empresas suelen estar ubicadas en países de producción de bajo coste, entre las que cabe citar Malasia, Tailandia, Filipinas, Indonesia, China e India en el sudeste asiático, México en Latinoamérica, así como Hungría, la República Chica, Polonia, Rumanía y Estonia en Europa. ¿Por qué es más barato producir dispositivos en estos países? La respuesta es fácil de imaginar. Seguro, la escasa regulación permite malas prácticas en estas empresas como la retribución de sueldos por debajo del salario mínimo o, en todo caso, insuficiencias para cubrir necesidades básicas de manufacturación, horas de trabajo extraordinarias obligatorias, habitualmente no remuneradas, con las que los empleados son forzados a trabajar 12 horas al día los siete días de la semana. Pausas insuficientes durante la jornada laboral, obstrucción al ejercicio de los derechos sindicales. Los errores de los trabajadores son además penalizados con reducciones salariales, despidos ilegales, acoso y, en definitiva, malas prácticas empresariales con las que los trabajadores son obligados a ejercer su labor en condiciones de absoluta obediencia y disciplina. Estas condiciones laborales han provocado casos de intentos de suicidio, lo cual llevó a algunas empresas a colocar redes en sus paredes para evitar las caídas al suelo. Además, una de las tristes paradojas que envuelven el mundo de la producción de las TIC es que la mayoría de las personas que fabrican esta tecnología jamás podrán acceder a la compra de un dispositivo, ya que su precio es especialmente costoso respecto al bajo nivel de vida de los empleados, encontrándose buena parte de estas familias en la pobreza. Una producción de dispositivos TIC que entraña además graves riesgos para la salud de los manufactureros, en su gran mayoría mujeres, debido a la toxicidad de los materiales necesarios para la fabricación. Para que te hagas una idea, un equipo informático requiere del montaje de más de mil materiales, muchos de los cuales son altamente tóxicos. Muchos de estos productos tóxicos están prohibidos en Occidente, aunque se continúan usando en el sudeste asiático. Esta exposición constante de los trabajadores a productos químicos peligrosos, sin seguir unas medidas de seguridad adecuadas, explicaría la alta tasa de enfermedades laborales que se registra la industria manufacturera de la electrónica, donde existe un elevado riesgo de padecer cáncer, cefaleas y mialgias, trastornos respiratorios, problemas de fertilidad y un alto riesgo de sufrir un aborto. China es el responsable de la producción de aproximadamente el 90% de la electrónica de consumo mundial, incluyendo el 70% de todos los teléfonos móviles y el 90% de los portátiles. Todos somos, en mayor o menor medida, los destinatarios finales de estos dispositivos, lo que nos hace también partícipes de esta realidad. ¿Qué puedes hacer tú para cambiar esta situación? Difunde el mensaje, modifica tus hábitos respecto a las tecnologías, cambiando menos a menudo de teléfono, por ejemplo. Exija a tus marcas que cuiden a sus trabajadores, pásate a tecnologías sostenibles, súmate a campañas que presionan a empresas manufactureras por una industria justa o promueve la compra pública responsable de tecnologías. Como irás descubriendo a lo largo de este módulo, hay muchas cosas que puedes hacer para que nadie tenga que pagar con su vida nuestro disfrute de la tecnología.